qué onda gente todo bien todo tranquilo seguimos acá a full de grabación de reacciones pero estoy con toda la pila igual no no así que nada gente vamos a ver qué onda que vamos a ver una bandita que me recomendaron acá me tralla ni idea que me voy a encontrar así de ese trash así que fue a las mentes vamos a ver qué onda perdón yo soy yo es de los pibes del fondo y bueno ahora sí vamos a reaccionar modarte en la noche tu show nocturno exclusivo y su grupo me trae buena batería Uh, me voy a ganar la batería No Muy rápido Unos pantalones Toda una nación falta de poder Sentimientos Divididos Arbote de lo que sé Me sonó en la pierna Vuelvo en las mentes Cargando duentes Vuelvo en las mentes Cargando duentes Y los cielos saldrán Clamando castigo Sufrimiento popular Revelándose Tenerosa situación Sin removimiento Hacería el culo Desatándose Sentimientos Divididos No 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 Igual la banda Está El baterista está loco Está totalmente loco el baterista No 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 Necesitas valentes para esto No es odiante man, estoy destruido Bueno gente, estuvo bueno Metralla Metralla Tuvo cheto Me sorprendió La verdad que Raro Tipo las fotos que pasaban Pero parece ser una, no conozco nada Pero parece que es una banda así tipo De las que te encontrás en los bares Cuando vas a comer, que están juntos tocando Tipo bares de este género Así que bueno gente Espero que les haya gustado la reacción Gracias a la que me la recomendó Porque pudimos algo nuevo Así que nada gente, muchas gracias Espero que comenten, se suscriban Den like y nos vemos en la próxima Así que hasta la próxima gente Muchas gracias, chau chau